Otro día vendrá distinto a este, y alguien dirá, hablaste mal, debiste haber contado otras historias, violines estirándose indolentes, en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas, todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí por lo que muero. Hola, alumnos, profesores e otros compañeros de Oías de Teis. Bueno, eu penso que as veces todos temos a sensación de que una obra de teatro, una película o un poema está a falarnos directamente a nos, nos fala de nos mesmos e dos nosos sentimentos. A mí, o que me están pasando estes días con este poema de Ángel González, estoy tan convencida de que chegará un tempo distinto a este, que non podo resistir a tentación de enviárbolo. Bueno, pues nada, moito ánimo. E feliz día do libro.